Chanova, please Chanova, Chanova, please Chanova, 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 anywhere that we go, Chanova, please Chanova, Chanova. Estamos disfrutando de un delicioso y relajante paseo en Barcaza y yo me encuentro con el señor Carlos Ortiz, quien es guía turístico aquí en Finca Las Glorias. Muchísimas gracias don Carlos por este paseo tan delicioso que nos está brindando. A la orden, para nosotros es un placer tenerles acá de veras a ese digno medio como es Teleprogreso. Realmente es una aventura fascinante el hecho de poder venir y disfrutar de este hermoso paisaje. Cuénteme un poco acerca de los paseos en Barcaza. Bueno, es algo extraordinario de veras cuando nosotros hacemos los tours con los huéspedes que nos visitan en Hotel Finca Las Glorias, que vienen de todos los lugares del país, también del extranjero. Se van maravillados de veras porque la pasan bien, disfrutan toda la naturaleza. Aquí en Honduras de veras tenemos cosas tan bellas que las podemos disfrutar, tenemos que explotarlas turísticamente. Los tours en la lancha los hacemos a las 11 de la mañana, los domingos, a las 2 y a las 4. ¿Únicamente el día domingo? No, estamos en servicio los 6 días de la semana, pero el domingo le ponemos un poquito más, así un toque más, ¿verdad? Es la música de marimba en vivo, ahí vienen las hieleras con agua, cerveza, refresco para la gente. Y bueno, la hacemos de relajo de veras, show de baile y la pasan súper chévere. ¿Cuántas personas caben en cada barcaza? Tenemos distintos tamaños de veras, hay para 30 personas, para 60 y para 150 personas máximo. ¿Cuánto dura más o menos el tour? Dura una hora, sí. Una hora, perfecto. Me gustaría, don Carlos, que haga una invitación para que nuestros televidentes vengan a Finca Las Glorias y que, por supuesto, disfruten de estos paseos. Bueno, pues estamos invitando, ¿verdad?, a través de Teleprogreso a todas las personas que nos están viendo que vengan a disfrutar con nosotros este paraje natural, ¿no? ¿Cómo explicarles todo lo que estoy viviendo aquí en el Lago de Yohoa y gracias al Hotel Finca Las Glorias? Para que ustedes tengan una idea, a mis espaldas se encuentra el Parque Nacional Santa Bárbara, que es una de las montañas de piedra caliza más grandes de Centroamérica. Definitivamente que Honduras cuenta con una gran riqueza natural en cuanto a fauna y flora. Yo les invito a todos ustedes para que también visiten este lugar, para que hagan un recorrido en Barcaza, para que puedan conocer más de nuestra preciosa Honduras, pero sobre todo del Lago de Yohoa. Bien, don Carlos, y al hacer nuestro recorrido en Barcaza, hemos llegado a uno de los puntos más importantes a visitar. Así es, estamos exactamente frente a lo que es el Parque Nacional Santa Bárbara, con 2,742 metros sobre el nivel del mar. Es una de las mejores reservas forestales que tenemos acá en el Lago de Yohoa. También tenemos el Parque Nacional de Cerro Azul, un meámbar, que es uno de los picos más altos de Honduras, como ustedes pueden ver, al otro extremo. Y también me comentaba, don Carlos, que estamos en la zona más profunda del lago. Así es, 35 metros para ser exactos. Tenemos mucha riqueza en lo que es flora y fauna, hay muchas especies de peces, tenemos registradas más de 400 especies de aves. En ciertas épocas también tenemos algunas especies migratorias que vienen de América del Norte, a otros lugares. Bueno, y es que definitivamente hemos estado disfrutando muchísimo de este recorrido en Barcaza. Ha sido una aventura espectacular el contacto con la naturaleza, el hecho de relajarse también ha sido muy relajante. Claro, esto es vida, esto es aire puro, esto es naturaleza y hay que disfrutarlo, ¿no? Así es, don Carlos. Y bueno, yo les invito a todos ustedes para que también vengan a Finca Las Glorias, para que soliciten su vuelta en Barcaza, que por aquí don Carlos les va a estar atendiendo. Claro, estamos a la orden para atenderle a todas las personas que nos visitan, pues estamos disponibles, ¿verdad? Para servirles y que la pasen súper chévere, súper rico, así que los invitamos a que vengan acá. Vamos para la playa. ¡Oh, oh, oh! ¡Bacú! ¡Ah! ¡Bacú! Dicen que con quitar tu corazón es tirarse en aguas profundas, no me importa que me hundan, voy a echar y voy a echar tu sol. Aguas profundas, aguas profundas, conquistar tu corazón es tirarse en aguas profundas. Y aunque me hundan, aunque me hundan, sé que aguantando la respiración llegaré a lo más profundo de tu corazón. Me voy a tirar un clavado y me doy un trancazo, me tiro de cabeza y caldo de panza, sobra un paso, que aunque venga un tiburón, en esas aguas voy a echar un chapuzón. Cha, cha, chapuzón, voy a echarme un chapuzón. Cha, cha, chapuzón, voy a echarme un chapuzón. 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 Y ando gozando y al rato, cua, 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 voy al rato como pato, voy con tono y ropa y zapato, voy en pelo también, me ronclo. Chapuzón, y que me pique un agua, malapuzón, mami yo sé que usted no es malapuzón, aunque me aprete como punta, chapuzón, si me hace daño no la escucha, chapuzón, aunque me salga un tiburón, chapuzón, yo voy a echarme un chapuzón. Chapuzón, voy a echarme un chapuzón, 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 voy a echarme un chapuzón, 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 voy a echarme un chapuzón, dicen que conquistar tu corazón es tirarse en aguas profundas, no me importa que me hunda, voy a echarme un buen chapuzón. ¿Eh? Bien, estamos en estos momentos conociendo otra parte de lo que es el lago de Yojoa, me acompaña Alejandro Pineda, quien es hijo de Don Gaspar, propietario también del hotel y finca Las Glorias. Muchísimas gracias Don Alejandro por este recorrido y por recibirnos este hotel. Bueno, pues gracias a ustedes por estar aquí, verdad, de darle cobertura a lo que es todas las actividades del hotel, pues esta es una más, de las más grandiosas, de las que más me gustan a mí, es la actividad del recorrido en la pantanera, porque realmente descubrimos lo que es realmente la naturaleza del lago, estamos hablando que observamos aves que no se miran en otros lados, estamos hablando de 460 especies de aves que hay en la zona del lago y podemos nosotros ver aproximadamente unas 20 especies de aves, ¿verdad? Y qué decirle, yo quisiera que todo a nivel nacional, las personas a nivel nacional, vengan a Hotel Finca Las Glorias y disfruten de este recorrido junto con nosotros y que puedan realmente ellos darse cuenta de la riqueza natural que tenemos en Honduras, no solamente en el extranjero hay, sino que también aquí en Honduras. Y es que Honduras es un país preciosísimo, el lago de Joa es prueba de ello, es un lugar con una gran diversidad en cuanto a fauna y flora, la estamos apreciando gracias a este tour en la pantanera. Y esta pantanera les comento a todos ustedes que es única en el país a servicio de la población o de los clientes, así que aquellas personas que vengan al hotel y finca Las Glorias pueden dar este tour y solamente aquí se ofrece. Así es, a usted lo he dicho muy bien, realmente solo en la zona del lago está lo que es la pantanera al servicio de todos los clientes, con un costo prácticamente mínimo, le cuesta 1200 lempiras para 5 personas con un tiempo de media hora y realmente para mí es un regalo, porque si vamos al exterior es mucho más caro. Claro que sí, un regalo para los hondureños y extranjeros para que conozcan más de la naturaleza y del lago de Joa, que definitivamente tiene muchísimo para ofrecer a todos los visitantes. Viendo en Alejandro, nosotros estamos disfrutando de esta increíble aventura en la pantanera, conociendo más de los manglares del lago de Joa. Y me gustaría que usted haga una invitación para que las personas que están sintonizando el programa en estos momentos se vengan a finca Las Glorias y disfrutan de este paseo. Bueno, qué decirles, si les gusta la aventura de la adrenalina, yo aquí los espero con los brazos abiertos. Estamos hablando que van a llevarse una grata sorpresa a venir y experimentar lo que es la pantanera aquí en Hotel Finca Las Glorias. Así que los espero, ¿verdad? Vengan, vengan y van a ver realmente lo que se estaban perdiendo. ¿Contactos? ¿Cómo los podemos contactar? Bueno, está lo que es el correo electrónico, info arroba hotelaslorias.com. Y si no, también está lo que es el teléfono fijo, 2566-0461. Y si no, pueden buscarnos en Facebook como Las Glorias. Perfecto, muchísimas gracias por darnos este tour y definitivamente que vamos a continuar disfrutando de todo lo que nos ofrece el Hotel y Finca Las Glorias, ubicado en el lago de Yohua. ¡Gracias! 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 Y esto ha sido todo por el día de hoy, espero que hayan disfrutado del lago de Yohua y por supuesto del hotel y Finca Las Glorias. Nos vemos en el próximo programa, esto fue The Viaje Con Flor. Los dejo con fiesta de Buyeca Family y Pilo Tejeda. ¡Gracias! 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 El mundo entero.